Tenemos que admitirlo, desde que vimos Cuphead por primera vez en E3 2014 nos enamoramos de él, pero la verdad comenzamos a preocuparnos cuando no sabíamos con certeza cuando iba a ser lanzado y después también hubo un pequeño retraso. Hasta que por fin, después de mucha espera, lo tenemos en nuestro Xbox One. Será la gran exclusiva que la consola necesitaba este año, te lo contamos en lo bueno y lo malo. Lo bueno, el juego fue desarrollado por un equipo muy pequeño y todas sus animaciones fueron hechas a mano. Los desarrolladores fueron los hermanos Chad y Jared Moldenhauer. Fue por ello que el juego tardó tanto en ser completado, pero al final sí se siente como un juego casi artesanal, como pocos que vemos en el mercado. Lo bueno, está inspirado en animaciones de los años 30 y su historia es un tanto macabra. A pesar de que las caricaturas eran musicales y tenían personajes divertidos, no estaban enfocados exclusivamente para niños. Tenían temáticas más oscuras y hasta un tanto macabras. Tomamos el papel de dos hermanos, Cuphead y Mugman. Ambos son unos niños que al estar jugando fuera de su casa encuentran un casino que es propiedad del diablo. Ellos comienzan a tener una racha ganadora, pero al apostar todas sus ganancias terminan perdiendo su alma. Para evitar irse al infierno, el diablo les ofrece la oportunidad de que recolecten las armas de otros deudores que se han ido sin pagar, así que aceptan sin dudarlo. Lo malo para los jugadores de nuestra región no está en español. No es un juego que tenga muchos diálogos que digamos, pero las pocas cinemáticas y textos están completamente en inglés. Aún así, es sencillo de seguir su historia, así que no te des de preocupar por ello. Lo bueno es un juego con gameplay sencillo, una gran dificultad y simplemente no lo puedes dejar de jugar. El gameplay de Cuphead rinde homenaje al clásico género de Shoot and Run. Como el nombre lo indica, los controles principales son simplemente correr y disparar. También puedes saltar y realizar un movimiento para esquivar rápidamente ataques de enemigos. Solo en un 30% de los niveles recorrerás un trayecto normal. El resto serán duelos 1 a 1 contra los jefes. También hay algunos niveles en los que se llevan a cabo sobre un avión, tal como los clásicos shooters de arcade que se convierten en una especie de bullet hell. Es un juego muy difícil, pero al mismo tiempo es adictivo. Todos los niveles, enemigos y jefes se sienten muy bien diseñados y planeados. Eso significa que su dificultad no es gratuita y nunca sentirás que te mueres porque el juego es injusto, sino porque tuviste un descuido con el control. Otro punto bueno es el diseño de sus jefes. Es bastante creativo y debes de aprender bien a reconocer sus ataques. Ocupan gran parte de la pantalla y podría afirmar que sus animaciones son de lo mejor de todo el juego. Al inicio parecerán adorables y hasta inofensivos, pero en sus últimas etapas parecerán verdaderos lunáticos que solo quieren tu sangre o tu alma para ser más acertado. Y por si fuera poco, los enemigos cambiarán entre sus patrones de ataque cada vez que te enfrentes a ellos. Nunca sabrás cómo te atacarán al inicio y debes estar muy al pendiente de las pistas que ellos mismos te dan para saber cómo contraatacarlos. Se requieren de reflejos rápidos y mucha paciencia para superar con éxito los niveles. Lo malo, tengo que reconocer que sí me surgieron algunos glitches que le rompieron un poco el encanto. Algunos personajes se quedan atorados en la pantalla sin moverse o atacar, incluyendo jefes finales, haciendo que sea muy sencillo derrotarlos. Probablemente sean corregidos en el futuro, pero por el momento están presentes. Otro punto bueno es la música. Simplemente es maravillosa. Son canciones de jazz y bluegrass que van muy ad hoc tanto con la estética del juego como con lo que ocurre en pantalla. Sin duda alguna, es una de las mejores bandas sonoras del año. Lo malo, no tiene modo en línea, aunque la verdad no lo necesita tanto. Lo ideal es jugarlo de forma cooperativa, que es en el modo local. No tiene multijugador en línea. Al hacerlo así, puedes coordinarte mejor con tu compañero, sobre todo cuando los dos juegan un nivel por primera vez. Pero eso implica que te llegues a confundir con el otro personaje, además de que se hace más caótica la pantalla. En conclusiones, Cuphead cumple con todo lo que esperábamos de él y sin duda alguna, es uno de los mejores juegos del año. Es una exclusiva que tanto necesitaba el Xbox One y nunca saldrá en ninguna otra consola. Bueno, también está en PC. Eso sí, si llega a tener una secuela, podría salir en otras plataformas. Es una muestra más de que los juegos independientes no le piden nada a las grandes producciones. Aquí en Gamers le damos un thumbs up con una calificación de 90. No se lo pierdan. Yo soy David Berrones, no olviden darle like al video, suscribirse a nuestro canal y visitarnos en gamers.vg para un análisis más completo del juego. Nos vemos la próxima. En tiendas gamers podrás encontrar miles de juegos y productos relacionados. Ubica tu sucursal más cercana en gamers.vg diagonal tiendas o compra en línea en gamershop.com.mx